La cofradía de la Guardia Romana o Penitentes ha permanecido siempre en Andorra y se conserva una relación de personas que han representado a Longinos desde mediados del siglo XIX. A finales de los años 50 fue el párroco Mosencarmelo Aguilar quien organizó, tras contactar con una serie de personas interesadas, una nueva banda de penitentes. Se adquirieron nuevos trajes y se elevó el número de participantes de cornetas y tambores. Los penitentes desfilaban en las procesiones y escoltaban en sucesivas guardias al Santísimo Sacramento a lo largo de la noche del Jueves Santo hasta los oficios del Viernes Santo. Con los años los componentes se fueron cansando y esta banda perdió fuerza y fue menguando el número de penitentes pero no se llegó a perder. A partir de los años 80 un grupo de andorranos deciden sustituir aquellos viejos trajes por otros más acordes con los nuevos tiempos. Y en 1999 entran a la banda seis nuevos componentes y al año siguiente se incorporan cuatro arqueros y de esta forma año a año va creciendo y cogiendo fuerza este grupo. Tanto que en la actualidad hay lista de espera para entrar. Bueno pues mira, los romanos parece ser que ya como grupo de cornetas, tambores y penitentes ya estaban en el siglo XIX. Hay incluso fotografías desde 1850-1860 que ya salían ya entonces. Incluso hay alguna fotografía ya en la ermita de San Macario con los tambores, las cornetas, incluso los cascos que estaban completamente cerrados. Las personas no se veía que llegaban. Además parece ser que había una persona que era la que se preocupaba siempre de llevar a todos los penitentes. Incluso parece ser que una vez, ahora la evolución era que nosotros después de acabar la Semana Santa el Ayuntamiento siempre nos pagaba una cena. Pues esto parece ser que ya en aquella época la persona esta que estaba encargada de llevar este grupo es el que invitaba a todos los penitentes pues a esa cena. Entonces fue un poco la tradición de continuación. Después a lo largo de la historia pues esto ha ido un poco decayendo, ¿no? Y ya en los años 80 o por ahí pues prácticamente ya casi no salía nadie. Entonces pues buscaban, una temporada salía los quintos, otra temporada salían pues la gente un poco que era más aficionada a tocar y que le gustaba esto. Y ya pues a partir del año 90 o por ahí pues es cuando ya el grupo ya evolucionó de forma considerable. Ya en el año aproximadamente en el año 2000, 1999-2000, es cuando más o menos el grupo se compone igual que ahora. El grupo este de cornetas y tambores pues está formado ahora mismo por 27 cornetas, 25 tambores y dos líctores y uno que lleva el estandarte. Entonces alrededor somos pues alrededor de 55 o 56 personas. Como os decía, también una época a lo que eran los soldados romanos como tampoco había grupo de cornetas y tambores pues les acompañaban pues personas de los salesianos. En un principio gente que preparaban ahí en los salesianos para tocar el tambor y la corneta y después el grupo de Mayoret también acompañó a los penitentes. Entonces bueno, la verdad es que a lo largo de la historia pues ha habido muchísima evolución. Al principio hubo muchísima gente, una temporada que había poca gente y ahora como veis otra vez muchísima gente. Además ahora debemos estar contentos porque hay muchísima gente apuntada en lista de espera tanto en cornetas como en tambores y entonces esperemos que con con la salida de este año del grupo este de los azules pues que tengamos una cantera ahí que no se acabe en los años sucesivos. La banda de cornetas y tambores de los penitentes consta de dos secciones, una de instrumentos de viento y otra de instrumentos de percusión. La banda cuenta con un portaestandartes de la sexta legión Victris. Desde hace un tiempo los penitentes se pusieron en contacto con la escuela de música para transcribir a partitura todas las canciones que tocan y traducir así todas las secuencias y las diferentes voces que conocían. Una vez ejecutado y escrito pasaban a supervisar cada canción y una vez verificado la dejaban plasmada en partitura y posteriormente les pusieron nombre a cada canción. Hay toques que se tocan siempre, que se tocan desde siempre, como por ejemplo la marcha real, la cortada, que esas son las que más tocamos. Después conforme ha ido evolucionando esto pues hemos cogido toques de otros sitios o de otros pueblos, igual que ellos de nosotros y entonces pues con ayuda de Javi, el director de la banda, conseguimos ponerle a todas las canciones un nombre. Entonces cogimos una vez las 17 o 18 canciones que tenemos de paso lento y incluso Javi se dedicó a sacar todas las partituras, entonces incluso se editó un libro con todas las partituras y a todas las canciones les puso un nombre. ¿Qué nombres son? Pues Semana Santa en Andorra es una canción, Toque de los Penitentes es otra, La Burrica es otra, es decir, más o menos cogimos nombres de cosas relacionadas con la Semana Santa de Andorra. Entonces la verdad es que el nombre de las canciones como tal nombre, tampoco no lo sabemos, mucha gente no se lo sabe, muchas veces cuando decimos aquí, pues vamos a tocar el nombre de la canción de Semana Santa en Andorra, pues a lo mejor sí que se lo sabe la gente, pero cuando decimos vamos a tocar el Cristo de los Tambores, pues a lo mejor tenemos que dar una pequeña entrada para saber qué canción es. Pero bueno, más o menos los nombres han ido evolucionando así y el año pasado también sacamos una canción nueva y este año hemos sacado otra canción que bueno, ya la escucharéis cuando sean las procesiones. La indumentaria de banda de cornetas y tambores consiste en un casco de metal con penacho de plumas rojas y blancas, casacas rojas, azules y verdes, capa granate con grecas amarillas, sandalias de cuero con tiras hasta la rodilla, calzón blanco en color hueso. Los lanceros llevan casco de latón con penacho de plumas, peto de latón en tono dorado, siendo diferentes los de los capitanes longinos y soldados. Visten además túnicas rojas, amarillas y verdes, sandalias de cuero con tiras hasta la rodilla, calzón y guantes blancos. En victoria para venceros y la ¡Gracias! El traje que llevamos ahora, este último, empezamos con la túnica solo y un correaje muy simple que hicimos y luego el ayuntamiento, la verdad, que nos ha apoyado con cascos, con correajes, parte de la indumentaria del ayuntamiento y parte es del grupo, es nuestra propia. Los correajes, por ejemplo, también se consiguieron en Zaragoza, nos lo hicieron especial para nosotros, las capas las conseguimos compradas por nosotros en una actuación que tuvimos en Castellón, con el dinero que se sacó compramos las capas y se va reponiendo, conforme se va rompiendo material, pues lo vamos reponiendo nosotros de parte del ayuntamiento, parte de nosotros. Son muchas las horas que los penitentes ensayan dos meses antes de Semana Santa, con el objetivo de que en las procesiones salga todo a la perfección. ¡Gracias! 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 Pues normalmente comenzamos a ensayar unos dos meses antes de Semana Santa y normalmente ensayamos tres, cuatro días a la semana. Al principio ensayamos los tambores por un lado y las cornetas por el otro y luego ya, cuando ya queda aproximadamente un mes, ya nos juntamos todos y empezamos a desfilar y a ensayar todos juntos. Lo importante es que la gente venga, que es lo que hace falta. Tres son las procesiones en las que aparece la figura de los penitentes a lo largo de la Semana Santa Andorrana, además del desfile de estandartes del Sábado de Pasión. También hacen guardia romana en la iglesia para custodiar al nazareno y hacen el cambio de guardia cada hora. Al inicio de todas las procesiones, los penitentes prenden al paso del nazareno saliendo desde el callejón de la plaza del ayuntamiento, desfilando en filas de dos por detrás de la peana de esa cofradía. Al terminar las procesiones, la banda de penitentes reciben formados en la plaza de la iglesia al nazareno bajo los acordes de la marcha real hasta que se introduce en el templo parroquial. Comenzamos el sábado con la procesión de los estandartes, luego el martes santo ya con la del encuentro, el jueves con la del silencio y el viernes en la del santo entierro. El estandarte de la banda de cornetas y tambores está elaborado en madera y tienen los siguientes elementos. El águila, que es símbolo de valor y ferocidad, el manojo de espigas, tributo rendido a los antiguos legionarios, la corona de laurel, con ella se honraba a los vencedores a su regreso a Roma, tablilla, en ella aparece el nombre de la legión Victris, la tela que recoge el número de la legión y el animal que la representaba, en este caso un toro mitrado y las iniciales de la colonia. La formación de desfile de la banda de penitentes en las procesiones es como sigue, portaestandartes, banda de cornetas y tambores escoltados por dos líctores, sección de cornetas, sección de tambores, portaestandarte lanceros, longinos, capitanes, lanceros y cerrando los arqueros. Música Música ¡Gracias! 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 Desde hace unos años se recuperó la guardia ante el Santísimo realizándose después de los oficios del Jueves Santo hasta la procesión del silencio. Así pues, los penitentes son parte activa de la Semana Santa Andorrana, con sus cornetas y tambores, y procesionando siempre con rostro serio, haciendo aún más bonitas las procesiones en la Semana Santa de nuestra localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!